Puedes hacerlo con el billete que quieras, ¿vale? Hombre, mira. Coges el billete, coges la carta y lo pones aquí. Hay que calcular dónde está el agujero de la carta, ahí, más o menos. Y entonces coges... Sí, míralo. ¿Vale? ¿Te das cuenta que, bueno, es que está ahí sujeto? Se puede mirar, míralo. Sí, sí, míralo. Se ve ahí cogido, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es lo siguiente. Coges la carta y haces... Y la llevas hasta aquí. ¿Vale? Se puede enseñar por delante y por detrás. ¿Vale? Y ahora haces así, haces... Y la vuelves al sitio. Ahora tiras para acá, haces... Y lo mismo. La puedes enseñar por delante y por detrás. Si eso te parece poco, puedes hacer esto, ¿eh? ¿Eh? Y viene su hola. ¿Te das cuenta o no? ¿Eh? Está chulo, ¿eh? No, espera, para que lo veáis de dorso. Verás que chulo está. Mira, es que se puede sujetar con dos deditos, ¿eh? Y va al centro. ¿Te das cuenta? Yo solo la sujeto con el palito. Y cuando haces así... Voy a tirar aquí para que lo veáis. Y se hago así. ¿Ves? Y hago así. Y se cae la carta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! La he tirado que es muy alto por enseñárosla. Pero está bien, ¿no?